No me caso, no me caso, no me caso con tu hermana No me caso, no me caso porque no me da la gana Que me manden a la cama Muchos días, muchos años he llorado por mi hermana Y ahora ya no me interesa, puede irse con quien quiera Que sea feliz con otro Mala, mala, destrozaste mi corazón Así, así, así No me caso, no me caso, no me caso con tu hermana No me caso, no me caso porque no me da la gana Que me manden a la cama Muchos días, muchos años he llorado por mi hermana Y ahora ya no me interesa, puede irse con quien quiera Que sea feliz con otro No me caso, no me caso, no me caso con tu hermana No me caso, no me caso porque no me da la gana Que me manden a la cama Tienes que casarte No me caso, no me caso, no me caso, no me caso Tienes que casarte No me caso, no me caso, no me caso, no me caso Tienes que casarte Tienes que casarte No me caso, no me caso, no me caso, no me caso Tienes que casarte No me caso, no me caso, no me caso, no me caso Tienes que casarte 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 Tienes que casarte, tienes que casarte Tienes que casarte, tienes que casarte